Bienvenidos a su emisión dominical del dictamen online hoy domingo 8 de julio del 2012. En la información local la epidemia de gripe aviar que se desató en el estado de Jalisco y que generó escasez de huevo podría concluir en una inflación que reste el poder adquisitivo de la sociedad mexicana, así lo declaró el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Javier Sierra Michelena. Sin embargo, mencionó que los productores mexicanos tienen la capacidad de afrontar este tipo de problemas y con ello la escasez de producto por gripe aviar pasará rápidamente. El director del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, José Ricardo Ruiz Carmona, negó que la falta de agua repentina que se presenta en algunas colonias se deba al corte de la energía eléctrica por algún adeudo con CFE. En este sentido, el titular de SAS manifestó que se trata de fallas en algunas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad por el robo de cables y algunos otros instrumentos de suministro de energía. Entre otras noticias, Erick Manuel Suárez Márquez, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, podría regresar a su cargo después de pagar su fianza ante la Procuraduría General de Justicia por el delito de fraude al fisco. El integrante de la Canaco en Veracruz, Gerardo Galvez Pérez, mencionó que después de pagar más de 60 millones de pesos, además de su fianza, Suárez Márquez podrá encarar a la justicia en libertad. La novena jornada contra el maltrato animal inició este domingo en las inmediaciones del Zócalo de Veracruz, con la denominación Ferretón. En esta Feria de Protección y Salvaguardo de los Derechos Animales, se prevé obtener por lo menos 50 mil pesos para liquidar los gastos de la construcción del albergue La Roca, así lo informó la presidenta de este organismo civil, Norma Cortina Pérez. La idea de darme unos 50 mil pesos, espero lo mismo, porque estamos muy endeudados por la construcción. Se construyó del 17 de enero del 11 a este enero del 12, con muchísimo trabajo, muchísimos préstamos, de los cuales necesitamos salir y para eso queremos el apoyo de la gente, ya sea trayendo carpetas, trayendo donativos, trayendo siquiera bolchas para los perritos, para que no duermen en el suelo, en fin, de muy diversas maneras. En información estatal, Veracruz se ha beneficiado por el incremento en la llegada de visitantes al país, informó la Secretaría de Turismo y Cultura, quien dio a conocer que durante los primeros cinco meses de este año, México se mantuvo como principal destino con un crecimiento de 5% en el rubro. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo Federal, en los primeros cinco meses del año, el país registró un incremento en la llegada de visitantes de 141 nacionalidades. Estos estudios indican que Estados Unidos fue el principal emisor con más de 2.6 millones y desde Canadá llegaron más de 954 mil visitantes. En información nacional, el Instituto Federal Electoral concluyó los cómputos distritales de la elección presidencial y confirmó la ventaja de Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, que lo integra el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Según el cómputo final, Peña Nieto obtuvo 19 millones 226 mil 784 votos. El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, 15 millones 896 mil 999 votos. La candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, 12 millones 786 mil 647 votos. Y el candidato presidencial del panal Gabriel Cuadri, 1 millón 150 mil 662 votos. La tormenta tropical Emilia, que se encuentra en las costas mexicanas en el Océano Pacífico, se intensificará en las próximas horas mientras se aleja de esta zona. Así lo informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional de México. El ESMN indicó que el meteoro registra vientos máximos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros y se prevé que mañana lunes se convierta en huracán categoría 1 de un total de 5 en la escala Saffron-Simpson. En información internacional, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó este domingo que los días del régimen de Bashar al-Assad están contados y pidió el fin de la violencia cuanto antes, para evitar que el enfrentamiento degenere un asalto catastrófico al Estado. En declaraciones al margen de la Conferencia de Tokio sobre Afganistán, Clinton afirmó que la oposición siria es cada vez más efectiva a la hora de defenderse y también en su ofensiva contra el gobierno de al-Assad, el ejército y las milicias afines al régimen. En finanzas, la Secretaría de Turismo estima una derrame económica de 285 mil millones de pesos en este periodo de vacaciones de verano que inició el 6 de julio y concluye el 20 de agosto. El subsecretario de Planeación Turística de la Dependencia, Jorge Mescher, señaló que alrededor de 51.2 millones de turistas nacionales y extranjeros recorrerán los vecinos turísticos de México. Al poner en marcha en forma conjunta con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el operativo vacacional de verano 2012, el funcionario comentó que 3 de cada 4 personas que tomarán sus vacaciones en este periodo son nacionales. En información deportiva, el suizo Roger Federer, que hoy conquistó en Londres su séptimo Wimbledon, encabezará a partir de mañana el ranking de la ATP. Cuando este lunes actualice oficialmente el ranking, el suizo con 11.075 puntos pasará por delante del serbio con 11 puntos, que el pasado año logró arrebatarle al español Rafael Nadal el número uno también en el tercer Grand Slam del año y que en esta temporada cayó ante Federer en semifinales. En espectáculos, Irán Castillo disfruta su maternidad, pero eso no le quita el seguir trabajando y ya prepara una serie en Estados Unidos y una película en México. Pero hay que ir por partes. En el país del norte hará una chica policía, mientras en el film protagonizará una comedia romántica. En ciencia y tecnología, el laboratorio espacial Robert Curiosity podría encontrar materia orgánica en Marte a una profundidad de 10 centímetros, donde la radiación espacial que penetra la superficie del planeta rojo es de una décima parte. De acuerdo a un estudio realizado por la Unión Geofísica Americana, el lugar ideal para encontrar moléculas orgánicas en Marte es en cráteres jóvenes de máximo 10 millones de años, esto de acuerdo a un portal español. Esto ha sido todo por hoy, no se olvide visitarnos en las redes sociales. Yo soy Olivia Hernández Ortiz y traje para usted las noticias dominicales del dictamen online. Esto ha sido todo por hoy, no se olvide visitarnos en las redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.